¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos una vez más, ya después se me va a hacer difícil no tener estos espacios, me estoy como acostumbrando. Así que bueno, qué bueno que estuvo ayer, por favor, los que no pudieron ver la conversación con un hereje, especialmente con César Soto, tienen que ir al Facebook, a la fanpage LIC, Adrián Intrieri, aún los que lo vieron, vuélvanlos a ver, tanto a Junior, a Gabriel o a César, porque tenemos que volver a examinarlo todo y retenerlo bueno, ¿no? Como siempre decimos que tiene que ser un momento para aprender a decir, guau, esto me lo tomo para mi vida y aprender a decir, esto no es para mí, ¿no? Pero bueno, vamos esperando a Ulises ya y enseguida arrancamos. Voy a buscar los fósforos porque hoy va a ser un día que los voy a usar, espere. Muy bien, muy bien, muy bien, ya tengo mis fósforos preparados, ya tengo mis fósforos preparados. Quiero contarles que entonces tengan en cuenta que mañana el de Beto, ahí me están preguntando, fue un error, no sé qué nos pasó, se cortó la comunicación. La verdad que no supe cómo se iba, cómo se hacía en esos casos y perdí la posibilidad de poner guardar. Fue un error, pero espero que, bueno, que alguien tenga la posibilidad de, si lo grabó, de poderlo compartir, ¿no? Este, quiero invitarlos para mañana a las 2 de la tarde argentina. Sepan que si estás, por ejemplo, en México sería a las 12 del mediodía. Si estás en Estados Unidos, dependiendo del lugar, Miami sería a la 1 de la tarde. Bueno, cada uno fíjese cómo poder conectarse. Vamos a estar teniendo una charla a las 2 de la tarde hora argentina con Diego Solano. Él dirige un movimiento que se llama Renova, que es el movimiento juvenil católico que está directamente relacionado con el Papa Francisco. Así que vamos a tener a amigos católicos que vamos a estar conversando sobre qué piensan de los evangélicos y cómo nos ven a nosotros. Un placer ahí que ahí está mi hijo Benjamín, conectado. Benja, te amo. Bueno, para mí es un honor que podamos tener hoy a un pensador y que en cualquier momento seguramente vamos a estar teniéndolo conectado. Déjenme que reviso a Ulises, que en un ratito, en segundos más va a estar. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, Adrián. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás tanto tiempo? Sí, bien, 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 bien. Gracias a Dios. Mirá, tirate para el otro lado, a ver si podemos... Ahí sí, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. En medio de todo esto, bien, con la familia, todos tranquilos. Te cuento algunas cositas. Lo que tengo acá, no sé si sabés qué es, pero es una caja de cerillos, nosotros decimos fósforos. Cada vez que se encienda un fósforo es que mereces la hoguera. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Ok, ya. Hasta ahora, creo que hasta ahora van cabeza a cabeza Junior Zapata con Gabriel Salcedo, que más que fósforos o cerillos necesitaban lanzallamas, ¿no? Este... Pero es una manera de ir probando tu nivel de herejía, ¿está bien? Sí. Pero a ver, déjame entender. Por cada cosa inadecuada, poco ortodoxa, ¿se prende un fósforo? Exacto. Lo que no significa que no estemos de acuerdo, ¿eh? Significa que para muchos lo que dijiste seguramente va a ser un fósforo encendido. ¿Y Junior prende fósforo aún? Ya es que con Junior no lo hicimos, pero no lo hice porque si no me iba a quedar sin la cajita de cerillos y la verdad es que necesitaba para los demás. Ah, sí, no, te hubiese decepcionado. Yo ya creo que está viejito, ya Junior. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Porque se va a pasar volando el tiempo, ¿no? Mirá, yo tuve la oportunidad de conocerte hace muchos años atrás, específicamente en las actividades, por lo menos yo, en las actividades que hacía en aquel momento, las convenciones de liderazgo que hacía especialidades juveniles, y ahí se te veía un joven humorista que predicaba a través del humor, qué sé yo, y después hoy te encontramos como siendo parte del equipo pastoral, directamente pastoreando una iglesia muy hermosa en Monterrey, que después nos vas a contar. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, me estaba muriendo de hambre, hermano, ¿qué va a pasar? El hambre hace que uno replantee las cosas. No, yo siempre uso el humor. Bueno, efectivamente, cuando nos conocimos fue en el contexto de aquellas convenciones de especialidades juveniles, y sí, fue porque conocí a toda la gente que organizaba, que fueron a Santiago hace años atrás, muchos años, y me vieron haciendo un stand-up, y de ahí me conectaron con lo que estaban haciendo en Argentina. Entonces, sí, creo que me gusta hacer, creo que siempre me he vinculado con el humor, aunque no me considero humorista, que me considero una persona que usa el humor, que es diferente. ¿Y te molesta cuando alguien te encasilla específicamente en ese rol? Porque pareciera que para nosotros el humor es carente de contenido, ¿no? Entonces, encasillarte en un lugar que nosotros no tiene contenido puede ser incómodo. No, no, de verdad, no. Sí, me he sentido en algunos momentos, y te soy honesto, en algunos momentos de mi historia me he sentido que necesito hacer otras cosas. He venido haciendo humor por muchos años, incluso antes de aparecer en especialidades, por muchos años vine haciendo stand-up comedy, y de pronto sentí que por algunas situaciones personales en mi vida quería hacer otras cosas no tan humorísticas. Y eso fue, creo yo, para algunos una... Se descolocaron porque siempre me veían, como tú bien dices, ¿no? Como que no tomaba en serio las cosas, al contrario. Yo creo que el humor, el verdadero humor, es una crítica. O sea, hay cosas que son tan serias que no se pueden decir de otra manera que con humor. Sí, Kino decía, Kino, que es un caricaturista argentino, creador de Mafalda, decía que es tan serio, tan serio que lo dice con humor. Así es, así es. Y Ulises, ahora te encontramos en un rol más pastoral, ¿no? Mi pregunta es, ¿sos feliz haciendo lo que haces hoy? Sí, soy feliz. ¡Qué pregunta tan profunda! Esa es una pregunta de una tonelada, que pesa demasiado. Te la cambio, mira, para no ir de lo personal. ¿Uno puede ser feliz siendo pastor? Creo que la felicidad depende de cómo se mida. En mi caso, la felicidad tiene que ver con la realización. Y la realización no siempre va de la mano y no pasa necesariamente con momentos siempre exuberantes, ahí en el pic de las emociones. Y en ese sentido, soy feliz porque me siento realizado acá en donde estamos trabajando, lo que no significa que no hay dificultades, incomodidades, que tienen que ver con todo el ejercicio pastoral. Gracias a Dios, Adrián, gracias a Dios, como tú bien dices. Esta es una iglesia particular, en el sentido de que es muy abierta, muy relajada, hay un equipo de liderazgo maravilloso. Entonces, de verdad, en comparación con otras experiencias pastorales que tuve, me siento muy bien y muy tranquilo. Ok, y yo te he escuchado, porque estuvimos en Cartagena hace unos meses atrás juntos. Ah, de verdad que sí, estuvimos ahí en Cartagena. Recuerdo que te recogí como a las cuatro. Andabas ahí. Y yo era el único sobrio, así que, ¿no? Y te he escuchado cada vez más hablar del liderazgo, específicamente quizás de lo pastoral, desde una visión más humana, más vulnerable, ¿no? Comenzaste a hablar de las crisis, de la depresión. Contanos algo de esto. ¿Cómo ves vos a estos monstruos que aquejan, parece que a los demás seres vivos, pero no tocan nunca al liderazgo, ¿no? Sí, es que es una ilusión que el liderazgo sea intocable, tú lo sabes bien. En esencia, Henry Nowen en un momento dijo que todos nosotros somos sanadores heridos. Y en ese sentido, todos somos, todos estamos sujetos a la vulnerabilidad. El tema que, fíjate que no sé, a lo mejor tú tendrás mejor la respuesta, en algún momento, que no sé en qué momento, se empezaron a prefigurar esta imagen del líder autosuficiente. Exactamente, podría tener de pronto ciertas ideas, pero hoy, 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 en el escenario evangélico latinoamericano, tenemos ciertos íconos, entre comillas, íconos para la visión popular de las iglesias, que al parecer, al parecer, parecen personas autosuficientes, en una estabilidad increíble, y que siempre cuando se hablan de crisis, o que hablan de crisis, son crisis menores, ¿no? Crisis de, mi hijo es desobediente, o tuve un altercado en un momento, con mi señora tuvimos una desaveniencia, ¿no? Crisis, crisis que son piedritas en el zapato. Por alguna razón, se ha perfilado a esta imagen de superestrella del púlpito, y creo que eso no se condice con la realidad. Al contrario, en toda mi experiencia de conocer colegas pastores, el 99% estamos atravesando, o hemos atravesado, infiernos literales, y el 1% es mentiroso. Sí, yo siempre digo de que seguramente hay un 99% humano, y un 1% narcisistas obsesivos y perversos, ¿no? Así es, así es. ¿Y vos creés que le hace bien a la iglesia enterarse de alguna manera que ese líder que sostiene una imagen de mucha omnipotencia termina teniendo las mismas miserias que nosotros? Yo no sé si le hace bien a la iglesia el que se ventilen de pronto las miserias, porque si vamos a, creo yo que si todos nosotros entramos en una actitud de honestidad a sacar nuestras miserias, las iglesias quedarían vacías. Quedarían vacías, entonces, pero entiendo la pregunta tuya, la pregunta tuya que tiene que ver con que ¿le haría bien a la iglesia tener liderazgo más auténtico? Sí, sí nos haría bien, sí nos haría bien. Y nos haría bien de pronto el que seamos un poquito como las iglesias, no todas, no todas eran así, pero varias iglesias en los primeros dos siglos eran más conocidas las iglesias, eran más conocidos el amor que tenían las congregaciones que los superlíderes que tenían, de hecho muchos de ellos ni siquiera los conocimos ni los vamos a conocer nunca, los líderes de aquellas grandes iglesias. Entonces, perdimos eso yo creo, perdimos el testimonio de la comunidad y lo extrapolamos al testimonio de superhéroes del púlpito. Ok, ¿y qué hay con la depresión? Es decir, ¿un pastor puede tener depresión? Porque veo que vos has conversado sobre estas cosas, de hecho tenés muchos podcasts o videos al respecto. Bueno, en Estados Unidos hay denominaciones que son buenas para medir, para medir mucho, controlar y proyectar y todo eso. Hay ingenieros de la iglesia allá, dicen que hay un porcentaje, no menos de pastores que cada cierto tiempo pasan por ciclos de burnout, que es colapsan, se queman, se queman. Entonces, algunas características del burnout que de pronto si hay pastores o colegas... Es un estrés muy fuerte, ¿no? Es un estrés muy fuerte. Lo que antes le llamaban el sulminage, que es colapsas, o sea, llegas a un momento en donde te fundes, colapsas por dentro y básicamente la sensación de quemado. Características que en un momento yo lo viví también, a mí me dio una vez burnout y me dio muy fuerte. No quieres ver a nadie, no quieres ver a la iglesia, no quieres entrar en contacto con la gente y no tienes motivos, no es que no te hicieron algo o que tú llegues a detestar la comunidad. Tú no llegas a encontrarle razón a lo que te está pasando porque en el fondo colapsaste por dentro y de verdad no quieres, en lo posible quisieras escapar, huir, irte lejos, dormir y pasar dos, tres, seis meses y después de eso despertar. Pero, ¿qué pasa? Que en la condición de muchos pastores latinoamericanos que a veces no están vinculados a una denominación o la denominación no tiene la herramienta para abordar esos temas, los pastores tienen que salir como los boxeadores cansados a pelear en el ring y no tienen fuerza. Y ahí acontece que pastores hagan cosas emocionalmente que no harían en un momento de normalidad. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Por ejemplo, tratar mal a las personas, sobre todo gestos de violencia, de violencia en el liderazgo, de imposición de autoridad, porque no tienes ya... Bueno, acabo con el primero, ¿qué? Acabo con el primero, ¿eh? Es decir, puede haber un pastor que trate mal a las personas. Pero por supuesto, y hay pastores que tratan mal a las personas por la escuela que tuvieron, una escuela de abuso de poder. Porque hay escuelas en las iglesias evangélicas que traducen el liderazgo como la imposición. Y algunos llegan a ese tipo de liderazgo con cosas no resueltas internas y pueden, como decimos en Chile, dejar la escoba, arruinarle la vida a muchas personas. O también puede ser un muy buen pastor que llegue a un estado de cuadro depresivo, un burnout, y puede llegar a tener episodios en donde no trata bien a las personas, en donde no trata bien a la familia, en donde empieza a rebuscar los sermones que están en el estante, porque ya no hay recursos, ya no hay creatividad, se fundió. Entonces, en ese sentido, imagínate, en Estados Unidos hay denominaciones que cuando interceptan a un pastor en estas condiciones, inmediatamente lo hacen, cesar sus actividades durante seis meses, lo meten en una restauración, porque la idea es que se restaura. Pero en muchas iglesias en Latinoamérica no tenemos esos procesos y podemos llegar a estados crónicos de cansancio pastoral. De hecho, yo me fui enterando a lo largo de todos estos años es que hay ministerios en los Estados Unidos, no conozco en América Latina, tristemente, donde se dedican específicamente a estos casos, ¿no? A solo ministrar líderes, pastores, en crisis matrimoniales, en problemas de salud mental, en problemas con dinero, pero específicamente se dedican a eso. Entonces, eso significa que hay un grumbo de personas que lo necesitan. Sí, claro. Hay pastores que se han suicidado porque no han tenido ayuda, otros porque la depresión en algunos le escala tan hondo, y es como el COVID, ¿no? Algunos llegan tarde a la asistencia pública. Para mí, en algunas experiencias, la depresión es como un cáncer al estado anímico. Entonces, algunos cuando ya detectan, están ya tan allá, que es solo un milagro, y obviamente la intervención profesional, pero a veces solo un milagro les puede ayudar de manera concreta. Ahora, mirá, y yo que tengo acá, ¿no? Los cerillos. Oye, me voy a tapar porque veo que hay mucha gente, hay mucha gente, veo que hay mucha gente, entonces me quiero cuidar. Te escucho hablar de pastores cansados, de pastores fatigados, de pastores que han sido abrumados, que están en un estrés, y yo rápidamente agarro mi Biblia y te puedo dar 300 versículos bíblicos al respecto. Entonces, mi pregunta va, ¿qué opinás del manejo de algunos versículos bíblicos, casi como si fuese un tot en un fetiche, en situaciones de crisis en la persona? Bueno, es que con la Biblia uno puede hacer de todo, querido. Con la Biblia puede hacer de todo. En Corea, no sé si tú supiste una vez que había una iglesia que se bebía en la orina porque leían ese texto que dice, bebe de tu propia fuente. O sea, a ese nivel, ¿no? Creo que es el desconocimiento que tenemos de los estilos literarios de la Biblia, es el desconocimiento que tenemos a veces de los trasfondos, del contexto, de por qué dice el autor lo que dice. Por ejemplo, Romano, una vez yo lo comenté, tenía ansiedad, y yo no sabía lo que tenía, no era diagnosticada, y tenía mucho temor, un temor gravitante que no me dejaba tranquilo, me asfixiaba, y fui con una persona supuestamente madura en la fe, y le dije, no tengo paz. Y porque no tenía paz, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, Romano 5.1, así, Romano 5.1. El que ha sido justificado tiene paz con Dios. Me mató. Entonces dijo, si tú no tienes paz, es porque posiblemente tu conversión no ha sido genuina. No, imagínate, o sea, en un momento casi le pregunto, hermano, ¿tiene una soga, por favor, que me pueda facilitar, por el amor de Dios? No, entonces esos versículos lanzados desde el absoluto, echa por el suelo todo el contexto desde donde escribe Pablo, porque Pablo obviamente no está pensando en las personas que tienen problemas emocionales ni nada. Entonces, claro, es el desconocimiento que tenemos de cómo tomamos la Biblia. Porque, como tú dices, la tomamos con mucho sentido como un manual de procedimiento. Es decir, la Biblia no es un manual de procedimiento, ya estoy así. No, claro que no es un manual de procedimiento. Si fuera un manual de procedimiento, imagínate, Romanos capítulo 13 nos dice que debemos, debemos obedecer la autoridad, ¿no? Y Pablo está pensando en Nerón. Nerón, antes de quemar la ciudad, la parte de la ciudad, echarle la culpa a los cristianos. Está pensando en Nerón, que Nerón es puesto por Dios. Incluso llega a decir, es diácono de Dios. Esta autoridad es diácono de Dios. Entonces, la iglesia tuvo que darse cuenta, después de Nerón, y después de Calígula y otros, hasta Domiciano en el año 95, que tuvieron que hacer una revisión. Y Juan de Patmos, en Apocalipsis 13, llega a decir, no, esto es una bestia. El mismo poder que en un contexto diferente la comunidad llegó a interpretar que era un diácono de Dios, en Apocalipsis 13 es una bestia a la cual hay que resistir. Entonces, hay que tener cuidado. En ese sentido, la Biblia tiene diferentes capas teológicas desde las cuales, y momentos desde los cuales uno no puede tomar un solo cuadro del texto bíblico y hacer todo un paisaje. Hay que tomarlo en complemento con otros, con otros momentos de donde se escribe. Y yo te puedo calmar con un texto bíblico, es decir, ¿o podría este texto de Romanos haberte calmado? Porque me imagino que esa persona que te lo dijo, te lo dijo con la entera convicción de que lo que te pasaba a vos eras que no estabas conectándote bien con el texto bíblico, ¿no? Sí, puede ser, te puede calmar, sí. Hay textos bíblicos que así como ese que no me calmó para nada me han traído paz, ¿no? Me han traído alivio, descanso, un respiro. Y Ulises, ¿se puede ser una persona espiritual y tener a la vez estas crisis que mencionabas? Depresión, ansiedad, burnout, estrés. ¿Y se puede ser espiritual o es un problema espiritual que estés pasando por esas situaciones? Sí, es que la espiritualidad tiene que ver con, para mí, ¿no? El corazón que insiste en conectarse con Dios y seguir a Jesús. Es un corazón que insiste y esa insistencia significa levantarse todas las veces que uno cae. Y ahí apelo a la película de Batman, cuando cae Bruce Wayne y su padre le dice ¿por qué caemos? Para volvernos a levantar. Entonces, Batman 3.16, para mí es un versículo muy importante que me ha ayudado. Entonces, en ese sentido, la espiritualidad, la espiritualidad está conectada con la vulnerabilidad porque todos somos débiles, todos, todos tenemos una fe frágil. Ah, pero acá muchos van a hacer esto, ¿eh? Porque espiritualidad para nosotros es sinónimo de superpoder, de desconexión con nuestra humanidad y conectarnos con la debilidad absoluta. Ese es el Evangelio versión Super Saiyajin y hay Super Saiyajin. Hay versiones Super Saiyajin. ¿Super qué? Perdón, no escuché bien. Super Saiyajin o Evangelio Dragon Ball de las bolas de los poderes. Ah, ok, ok, ok. Uy. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Perdón que no se, no se, creo que no se escuchó lo que mentimos. Perdón, perdón, discúlpame que me estaba llamando alguien. Ok, ok, después de Dragon Ball creo que no lo escuchamos. No, es que es el Evangelio de los, el Evangelio ficción, el Evangelio ficción, el Evangelio del triunfalismo y que está vinculado con muchas otras cosas que no vale la pena porque nos vamos a ir y vamos a gotar todo este tiempo valioso en hablar de eso. Pero el Evangelio es vulnerabilidad. De hecho, Pablo cuando habla de espiritual en la carta Gálatas dice si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, Gálatas 6, dice si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta y la palabra falta que usa Pablo es escándalos. No es, no es, no es la falta de, oh, te sorprendimos con el vuelto, que fuiste a comprar y te dieron más dinero devuelto, oh, te sorprendimos. No, escándalos es escándalo, es una falta de un tenor mayor. Y Pablo dice si alguno es sorprendido, ni siquiera si alguno confiesa. Entonces todas las indicadoras que está hablando Pablo es de alguien que es sorprendido metiendo la pata a fondo. Dice, ustedes que son espirituales, y aquí les propone, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restarlo con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos. Y en eso, lo que Pablo está diciendo, cuando tú veas que alguien comete un error, cae, tienes que echar mano a tu espiritualidad, a la espiritualidad de Cristo. ¿Y cuál es la espiritualidad de Cristo? Que tú estás en la misma condición de él. Eso. Ahora, mira, si yo me pongo en este momento del otro lugar de la pantalla, nuestros dispositivos, y te escucho, y yo, sin decirlo, porque no lo voy a decir nunca, pero lo siento, pero a mí me ha ido muy bien mostrándome súper poderoso, porque mi iglesia ha crecido, porque la gente me responde, porque la gente me respeta. Entonces, viene este a decirme que yo me tengo que mostrar vulnerable, o tengo que entender que la espiritualidad incluye caídas, y la verdad es que no sé si es un buen negocio, ¿no? No, pues no es un buen negocio. Si hablamos de negocio, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Entonces, ahí le diría a Jesús, ya tienen su recompensa. Ajá, ok. Aunque me vaya bien, digamos, me esté yendo bien. Es que, obviamente, Adrián, si tú y yo mañana nos ponemos el disfraz de superhéroes, nos ponemos el disfraz de superpoderes, y comenzamos a alentar a las personas a que nos puedan seguir, y que ellos mismos también van a vivir una vida de éxitos invencibles, va a ser grito y plata, Adrián, querido. Va a ser grito y plata. Eso, obviamente, va a llenar y va a abarrotar el lugar donde estemos de personas que van a estar ávidas de, en muchos sentidos, evadir sus propios problemas, encontrando esta panacea inmediata, instantánea, el toque santo. Y no estoy cuestionando esto, sino que a veces, en el hecho de avalar lo sobrenatural, o avalar lo milagroso, hemos llegado a una oferta de un evangelio instantáneo que es barato, y que no produce, no trabaja en el carácter de las personas. Entonces, hemos tenido una iglesia, iglesias y comunidades, que, como decía por ahí un escritor, no tiene que ver con cuán alto uno salta en una reunión, sino con cuán derecho uno camina en la vida. Entonces, nos va a ir bien, obviamente, nos va a ir bien. Mira, perdóname si de pronto soy un poco pesado, pero las iglesias pare de sufrir, pare de sufrir, es victoria, 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 pero no hay espacio, no hay espacio para los problemas. Y si tienes sus problemas, porque no hiciste bien una oración, no hiciste bien una plegaria, no entregaste la ofrenda como debías entregarla, porque todo tiene que ser victoria, todo tiene que ser triunfo, todo tiene que ser espectacular, todo tiene que ser grandioso. ¿Cómo están esos lugares tan llenos de gente? Brasil es una superpotencia religiosa, porque les va bien, va a ser éxito. ¿Y qué análisis harías sin entrar en hablar solamente de los de par de sufrir, que nosotros los cristianos evangélicos es como que los vemos de lejos, ¿no? Pensando en nosotros, ¿cuál es tu análisis del discurso que se hace hoy en la iglesia con respecto a la vulnerabilidad, la espiritualidad, los superpoderes? ¿Cómo ves a la iglesia hoy? Es que yo la veo variada, yo veo una iglesia diversa, como siempre ha sido, creo. Hay multinacionales de la fe que les va muy bien y que de pronto, no digo que sean motivadas por la perversidad de sus líderes, yo conozco líderes que están convencidos de lo que predican, de verdad están convencidos, y a lo mejor tienen mucho de acierto, y siguen adelante y uno ve que les va muy bien, son prosperados, y bueno, de pronto uno tendrá su desaveniencia en algunas visiones que tienen del Evangelio. Otros son unos sinvergüenzas que posiblemente abusan de las personas, tienen obviamente agendas ocultas y su gran interés no son las personas. Dicen tener amor por la multitud, pero son completamente indiferentes a las personas que constituyen esa multitud. Y así también hay otras iglesias que tienen un profundo o un sentido de urgencia ante la doctrina, y se preocupan de la doctrina, y si quedan cinco personas en la iglesia, no importa, son cinco fieles, son el remanente y su gran preocupación es la doctrina. Otros les preocupa lo social, no son tan visibles, pero están ahí en pie de guerra con algunas actividades que son de carácter social. Entonces yo veo un rostro bien diverso en las iglesias en Latinoamérica. Cuando vos pasaste tus propias crisis, ¿con quién contaste cerca? ¿Con quién conté cerca? Con un par de amigos pastores, que también son pastores marginales, marginales. Los dos divorciados, que ya estaban bastante lejos de ciertos círculos privilegiados de pastores. Entonces me ayudaron bastante. Pero pará, pará, pará. Me estás diciendo que se puede pastorear estando divorciado. Juan Wesley lo hizo. Y mirá que yo no soy el menos indicado para aprenderte, pero me imagino que muchos se han perdido la vestidura. Juan Wesley, Juan Wesley, y otros más también. Juan Wesley, de hecho, la esposa le hacía escándalos. Sí, Katrin Kuhlman. Sí, sí, sí. Y citaste Henry Nowen, que también, ¿no? Sí. Sería un caos. Sí, sí. Es que sin duda, ¿no? Por ejemplo, tú vas a este otro tema, ¿no? Pero tú vas al fermento religioso del judaísmo de Galilea. Se enseñaba que, por ejemplo, un hombre soltero, hay vestigio en el Talmud, que los hombres solteros eran menos que un hombre, que habían cosas que aborrecen Dios, y una de las cosas que aborrecía Dios era el hombre que no tenía mujer y no tenía hijos. y tú ves a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se desmarca de ese imperativo de que tiene que ser el sacerdote, el ministro, el rabino, tiene que ser casado. Y vemos a un Jesús de Nazaret de 30 años, joven para nosotros, pero viejo para ellos, para el primer siglo, viejo, ya era una persona vieja, que no se casó. Y varios en la comunidad primera o eran divorciados que no se volvieron a casar, o eran simplemente personas que no vieron el matrimonio como la meta para todos. Definime las caídas en los líderes, en los cristianos convencidos. ¿Qué sería una caída? Yo entiendo el hecho, entiendo el hecho escandaloso que Pablo menciona, pero a nivel espiritual, ¿qué significaría? Caída es pegarte de frente con tu miseria humana. Pegarte de frente con tu miseria humana. Por ejemplo, en las cartas de Pablo hay varios vestigios de miseria. Un muchacho en Corinto que estaba acostándose con la esposa de su padre y que era conocido en la iglesia. Otros que asistían a los cultos de Afrodita en el templo que había en la ciudad de Corinto y compartían los alimentos paganos y además terminaban los ágapes en los cultos paganos y tenían relaciones sexuales con la sacerdotisa. Otros como Ananía y Zafira que no fueron honestos y se dejaron parte. Hay cuestiones que tienen que ver desde la hipocresía, cuestiones que tienen que ver con el dinero, cosas que tienen que ver con literalmente abandonar la fe y irse en pos de otras cosas y el tema de la sexualidad. Pero ahí en el tema de la sexualidad yo veo un punto en el Nuevo Testamento que la sexualidad pecaminosa para mí tiene que ver con la instrumentalización de otros. La sexualidad pecaminosa en el Nuevo Testamento tiene que ver con la instrumentalización de otro ser humano porque la palabra fornicación que utiliza Pablo en 1 Corintios 6 que es porneia, porneia, la palabra fornicación viene de porné y porné eran las prostitutas pagadas. En ese sentido, porneia, en ese contexto tiene que ver con relaciones con una prostituta. ¿Y qué son las relaciones con una trabajadora del comercio sexual? Son obviamente relaciones en donde no hay un encuentro y son relaciones de poder, de abuso y no hay un encuentro con el otro, es una instrumentalización del otro. ¿Me entiendes? Entonces, en el sentido último para mí de lo pecaminoso tiene que ver con cuando tú deshumanizas al otro en la relación sexual. En ese sentido, fornicación puede haber en el matrimonio cuando tú deshumanizas a tu esposa y hay casos de violencia intrafamiliar en medio de las familias pastorales, familias de la iglesia. Eso también es pecado delante de Dios. En ese sentido, para mí, eso ya para mí no es pecado. Ok. Y Pablo utiliza el término porneia. ¿Había otros términos o era el único? Es decir, para entender si quiso decir eso o con porneia él daba por sentado otras cosas. Según el consenso bíblico porneia en el tiempo de Pablo podía significar otras cosas que tenían que ver con inmoralidad sexual. O sea, que la palabra no se resumía solo a eso. Pero en el contexto de 1 Corintios 6 Pablo llega a decir cómo vas a tomar tu cuerpo que es parte del cuerpo de Cristo y unirlo al cuerpo de una prostituta. O sea, Pablo concretamente está hablando del gesto que tienen los cristianos corintios de seguir teniendo relaciones de poder y relaciones de cosificación de otro ser humano y utilizando otro ser humano en una relación sexual. Y eso Pablo lo ve como un pecado. Y si tú ves en el sentido para mí, en el sentido más extenso de la fornicación y aquí, perdóname, no es que yo quiera hacer una apología a ciertas actividades que personas pueden tener en su plena libertad. Pero, por ejemplo, una vez en la iglesia. Te voy a contar con una historia para que entendamos así como una parábola real de lo que pasó en la iglesia. Yo, cuando llegué a la iglesia... Yo lo único que te quiero decir entre paréntesis es que Andrea recién pidió un fósforo, ¿eh? Es decir, tu esposa acaba de pedirme que yo encienda un fósforo. Así que vas a tener problemas cuando llegues a casa, me parece. Sí, ella siempre me dice que tenga cuidado de lo que voy a decir porque ella ya está así. No, lo va a decir. Ya está, ya está. Era un paréntesis. Ahora, ¿qué nos querías decir? ¿O te olvidaste? Cuando yo llegué a la iglesia recuerdo que había una una señora que quiso seguir a Jesús, aceptar a Jesús y todo lo que entendemos en nuestro lenguaje, se bautizó y todo. Y hubo un problema tremendo porque cuando pidió ser bautizada hubo una disensión en medio del liderazgo y los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella vivía con un hombre que no era su esposo legal. No estaba, no era un matrimonio ante la ley. Un concubinato. Concubinato, lo que era se llamaba matrimonio natural, eso. Entonces, no era un matrimonio ante la ley. ¿Por qué no era un matrimonio ante la ley? Porque en ese tiempo en Chile aún no estaba la ley de divorcio y para desvincularse a un matrimonio que no resultó tenías que anular el matrimonio. Y este señor quería anular el matrimonio pero su esposa no le permitió la anulación. Entonces, el hombre seguía atado a un matrimonio que ya no existía ante la ley. Existía pero objetivamente no existía y conoció después de años a esta persona, a esta muchacha y vivían años juntos, años juntos. No es que se conocieron hace dos meses y se fueron a ver si resultaba, años juntos. Y en ese contexto de familia vinieron hijos y los hijos también llegaron a la iglesia. Entonces, este fue un tema para nosotros como comunidad ¿qué hacemos con esto? Porque esto es nuevo y había voces que decían no, porque están en fornicación. Otros decían no, pero si ya son una familia y al final terminaron decidiendo que no le podíamos impedir el bautizarse. Pero después vino el problema más cuototudo. Ella mostraba dones, mostraba un liderazgo genuino, natural y ahí hubo mucha resistencia para dejar que fuera parte del liderazgo a la iglesia porque sí porque sí o sí eso era evidencia de que nosotros íbamos como iglesia a ser livianos, light y todos los adjetivos que usamos. Pero curiosamente y eso aquí no termina la historia, había un matrimonio de la iglesia que él estaba a cargo de un ministerio y ella estaba a cargo de otro y por años vivían en cuartos separados. Entonces, ante la ley era un matrimonio, ante la ley era un matrimonio, pero en el acto mismo de la vida matrimonial dejaron de ser matrimonio hace años atrás. Entonces, desde muy joven viendo esta realidad yo me pregunté oye, ¿y qué es matrimonio delante de Dios? ¿Qué es matrimonio? O sea, esa sentencia de lo que Dios une, ¿cuándo Dios une? ¿Cuándo se firma en un libro? ¿Cuándo viene un pastor o sacerdote y les tira agua bendita? Entonces, ¿cuándo un matrimonio también deja de ser matrimonio? Y en ese contexto, claro, poniendo las palabras de Pablo, fornicación a veces nosotros hemos entendido que son exclusivas y únicamente relaciones ante el matrimonio y no estoy, pero quiero que me entiendan con el corazón que lo digo. Para mí, puede ser, y sí, muchas veces es eso, pero trasciende eso, trasciende eso, porque Dios no es un legalista que anda viendo la validez de un papel jurídico. Hoy necesitamos este papel porque muchas veces hay matrimonios responsables que se juntan y no tienen la capacidad de soportarse uno a otro y a la semana ya se están separando, a la semana, a la semana. Uno entiende divorcios que pueden ser a través de un fracaso irreparable, ¿no? Pero para mí el sentido más amplio de lo que es fornicación es cuando yo, como ser humano, me paro, como tú dices, en una relación que ya se distorsiona a eso humano, se aliena, y yo empiezo a cosificar al otro, a utilizarlo al otro, incluso a manipular la sexualidad por una cuestión económica o a, y aquí podemos entrar en aguas profundas con relación a veces cómo matrimonios juegan con esto, ¿no? Negociar la sexualidad. Es para mí, es para mí, yo lo miro y digo, Pablo, la pornella, el cosificar a otro, esto se está viendo en muchos matrimonios y no quiero ser espiritualista o quiero ser puritano, pero aquí yo digo que de pronto cuando tú sales del marco del legalismo te puedes encontrar con que lo que aparentemente parece liberal es más radical que lo otro. Es como Jesús cuando dijo, oíste que fue dicho, ¿no? No matarás. Y todo dice, ah, entonces estamos libres del acto mismo de asesinar. Y Jesús dice, no, ustedes no entendieron. Yo digo que todo aquel que insulta a su hermano ya lo mató en su corazón y ya es culpable de juicio. Ahora, los jóvenes que te están escuchando te están aplaudiendo de pie y los grandes que te están escuchando están tratando de tener esta grabación de alguna manera, ¿no? Y no es lo que estás queriendo decir porque si no después, aunque yo le puse de subtítulo estas charlas historias para ser sacadas fuera de contexto, porque siempre toda situación se saca fuera de contexto, entiendo que el espíritu es cuidar al indefenso, ¿no? El espíritu de Pablo, ¿no? Y cuando pensás en la iglesia como la esposa, también tiene que haber un vínculo de cómo. ¿Cómo tiene que ser la iglesia para con Jesús? ¿Cómo tiene que ser la iglesia para con Jesús? Intentar ser fiel. Es que las imágenes, la única imagen, bueno, la única imagen así como visible de la esposa, iglesia como esposa, es en Apocalipsis y en la carta de Pablo a los Efesios, si no me equivoco, porque hay otras imágenes para iglesia también, el cuerpo, como un organismo vivo, un edificio, pero entiendo la idea. Aunque te soy honesto, yo tengo amigos míos que cantan esa canción que se cantaba hace años atrás de Soy la niña de tus ojos, yo soy tu niña y me siento muy incómodo cantar esas canciones, yo sé que el simbolismo me siento muy incómodo, pero bueno, frente a eso, ser fiel, ser fiel a Cristo, a su vida, cómo Él vivió, las opciones que tuvo, quién le interesaba a Él, interesarnos por lo que a Él le interesaba y si a Él no le interesaban cosas, no interesarse porque, y ahí yo veo también porque nosotros nos interesamos mucho por cosas que a Jesús, al Jesús histórico no le interesaron para nada. Ahora, no nos queda mucho tiempo, ¿no? y hoy te encontrás pastoreando una iglesia incipiente, ¿no? Que tiene un par de años en la ciudad de Monterrey, por lo menos en la ciudad de Monterrey. Contanos un poquito cómo es Epicentro, porque muchos la critican, ¿no? Vos llegaste cuando Epicentro ya estaba en funcionamiento, teniendo a Jesús Adrián Romero como pastor y te metiste en un lugar donde muchos pero la critican como un deporte, ¿no? Hacen abdominal a la mañana, corren 5 kilómetros y critican Epicentro, ¿no? Es como una tarea de todos los días. Contame un poquito primero cómo se te ocurrió meterte en Epicentro y qué es Epicentro para que lo podamos conocer. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Jesús Adrián hace varios años atrás y nos conocimos por las redes en Tinder y... No, no te creas. Porque no había porneia, era todo voluntario. No, nos conocimos a través de un amigo en común, Alex San Pedro y de ahí Alex le dijo oye, hay un chileno que es interesante lo que está escribiendo y Jesús andaba en ese tiempo como buscando en el camino, ¿no? Buscando en el camino forajidos. Y uno de los forajidos, uno de los forajidos, porque somos varios en la camioneta atrás, somos varios. Entonces uno de los forajidos fui yo y de hecho en ese tiempo estuve invitado a Puebla 2015 y le comenté que iba a Puebla y me dijo no, quédate una semana más, vienes acá a Monterrey y desde ahí que se ha creado una muy bonita amistad y pasaron los meses y yo estaba sin iglesia. Y tenía una posibilidad de participar en una iglesia anglicana que no se dio al final, no se dio. Como ellos creen en la predestinación, no estaba predestinado que estuviera ahí. Y después en ese contexto acá necesitaban fortalecer un departamento que era vida espiritual. Y ahí me invitaron a participar y de ahí ha habido todo un proceso en la iglesia. Es una iglesia joven. ¿Tú ya sabías de Epicentro? ¿Sabías de las crisis que la gente decía? Sí, tenía antecedentes porque tenía varios amigos que son mucho más marginales que yo que veían Epicentro como oye mira se está hablando esto y me encontraban curioso que una iglesia relativamente grande con una plataforma bastante fuerte pudiera desde la predicación tener mensajes tan diferentes. Entonces había escuchado eco de lo que estaba pasando en Epicentro y obviamente cuando tú te paras a decir algo y te sacan esa frase como dice frase sacada de contexto y sí sucedió mucho un tiempo un año sobre todo que fuimos bastante criticados porque se nos tachaba de liberal pero pasó ya no veo ahora eso yo creo que ahora hay otros herejes que creo yo que son más dignos de nosotros son más dignos de nosotros más dignos que nosotros y contame acerca de la propuesta de Epicentro como comunidad de fe ¿qué es Epicentro? primero ¿por qué el nombre dónde está qué es bueno esa pregunta se la podría hacer más el lunes a Jesús Adrián lunes o martes que te toca con él el lunes el lunes a Jesús Adrián sí Epicentro es una iglesia es una iglesia alternativa en cuanto a su mensaje ahora no es que nosotros estamos siempre dándole una vuelta porque eso es agotador también darle siempre una vuelta al texto y siempre darle esta vuelta eso es muy agotador muchas veces nos paramos y decimos ¿sabes qué? Jesús Dios es amor amémoslo no necesitamos darle siempre la vuelta y darle la quinta pata al gato porque eso es muy agotador ¿y qué significa alternativa? ¿qué significaría? alternativa en cuanto a la propuesta del mensaje que se centra en una lectura a ver quiero a ver si me puedo interpretar mejor es una lectura de la Biblia y del Evangelio en clave humana cuando hablo de clave humana es que en el ejercicio de la espiritualidad que nosotros tratamos de vivir las necesidades de las personas son una prioridad de Dios tratamos porque fallamos tampoco nos sentimos como que estamos abarcando todas las necesidades que vemos de la manera más factible pero tratamos de que el mensaje de Dios configurarlo en algunos pilares fundamentales primero Dios se ha revelado a través de Jesús Jesús nos muestra quién es Dios realmente y ese Jesús que nos muestra quién es Dios estaba preocupado estaba preocupado por aliviar el dolor de las personas en muchos sentidos por darle de comer a las personas que tenían sus necesidades básicas no cubiertas y lo otro en tratar de poner la existencia del hombre con todos sus dolores y miserias por sobre la institución religiosa en este sentido por sobre el sábado muchas veces por eso tuvo tanto discordia y peleas con el liderazgo religioso entonces si tú ves el historial de los mensajes de epicentro siempre apelamos siempre apelamos a que la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con un apartarse y vivir de espalda de la sociedad sino todo lo contrario vivir consciente de una necesidad real y en lo que podamos echemos mano para paliar el dolor de la gente que sufre ¿y qué hay de la gente que los tilda como de intelectuales fríos demasiado análisis del texto o está la otra la otra gente que dice quiero ir si voy a Monterrey quiero pasar porque quiero escuchar a Jesús Adrián cantar es decir esos dos como ideas que se tienen bueno mira yo aquí me salgo un poco de lo que creo que piensa la otra gente está en epicentro yo creo que hay iglesia para todo Adrián hay iglesia para todo hay gente que busca milagros y aunque prediquen el Kama Sutra pero si hay milagros en esa comunidad van a estar ahí ¿sí? aunque prediquen con Dorito aunque les prediquen con Dorito van a estar ahí porque lo que buscan es eso hay otra gente que busca comunidad y a lo mejor no les interesa la tecnología no les interesa las verdades irrefutables lo que les interesa es la comunidad otros necesitan una verdad entonces necesitan pilares firmes y van a buscar eso y otros a lo mejor buscan una causa una causa en donde quemarse la vida y con una conciencia social muy fuerte y buscan comunidades y yo veo que hay iglesia para todo y hay gente loca que busca iglesia loca donde hay pastores locos que le predican a los locos y están todos locos o sea hay iglesia para todo bien este ¿qué proyectos tenés por delante en estos minutos que nos quedan? ¿qué viene por delante? ¿sobrevivir al COVID? es el primer proyecto que tengo si podemos por lo menos que queden estos videos proyectos creo que un poquito antes de lo que estaba pasando con este fenómeno de la cuarentena he visto que hay una necesidad de poder estar más presente en las redes proyecto personal entonces estoy en alguna iniciativa de poder subir ciertos materiales a las redes estamos sacando un podcast en Spotify y también en YouTube que se llama Carajillo aprovecho de pasar en la mención para que lo escuchen ¿qué significa? Carajillo acá es un café que se sirve con un licor especial entonces es un café con malicia no es un café solamente es un café que viene con veneno ¿me entiendes o no? la idea de la conversación con un café tiene alcohol y no en gel entonces la idea de esta conversación con un café es que este café viene con algo más entonces por eso la idea del Carajillo una propuesta de un café fuerte y como iglesia estamos en un tiempo de cambios también como comunidad tiene que ver con estamos reconfigurando el liderazgo hacia lo que viene del 2021 y los desafíos que tenemos por ejemplo consideramos que consideramos que durante estos seis años hemos estado en un lugar físico y hemos tratado de buscar otro lugar de reunión y eso hemos percibido que si bien a la gente a las personas se les hace cómodo llegar a donde estamos hemos visto que hay iglesia en diferentes sectores sobre todo en sectores de pronto bien lejos y hemos considerado también la posibilidad de poder no digo que lo vamos a hacer pero tener dentro del ejercicio de ser iglesia ¿por qué no? campus en diferentes partes de ciudad y no tener una mega iglesia sino que de pronto poder tener un lugar central pero también tener campus en donde podamos tener esa experiencia de iglesia en sectores en donde a lo mejor nunca llegarían al lugar en donde estamos a ver si te entiendo lo que ustedes están proponiendo en lugar de tener un lugar grande que debe salir muy caro de hecho quienes tuvimos oportunidad de estar en Monterrey están en un lugar hermosísimo ustedes en una zona hermosísima de las mejores que tiene Monterrey en lugar de tener algo así tan grande sino que un poco dividirse abarcar toda la ciudad en grupos más pequeños y seguir quizás teniendo un lugar central un poco más grande en este momento tenemos grupos pequeños que son lo que llamamos conéctates la iglesia está repartida en muchos lugares de la ciudad y lo que percibimos es que claro este lugar que es bastante bonito hay mucho presupuesto que se va en esto entonces frente a esa pregunta ¿cuál sería la prioridad de Jesús de Nazaret? y es una pregunta que también Jesús Adrián y el equipo nos hemos hecho desde hace años es un lugar que es atractivo es fácil de llegar pero Jesús de Nazaret ¿dejaría noche sin dormir por un espacio físico? entonces creemos que el camino que tenemos por delante es un camino de quizás bajarle unos peldaños a esto tan pomposo y tan extraordinario que es el lugar en donde estamos reuniendo y quizás buscar un lugar para que nos sintamos más comunidad porque tú has estado es un lugar en donde se dan todas las facilidades para que tú te sientes y tengas una experiencia de reunión maravillosa pero se apagan las luces y de pronto se prenden las luces para irnos a la casa y hemos sentido que el hacer comunidad no se da mucho en esa instancia domingo es una buena instancia de reunión de espectáculo reunión pero quizás no es vos lo que me estás diciendo es que en lugar de querer tener una iglesia grande quieren tener pequeñas iglesias para que la gente esté más cómoda en lugar de tener un lugar así pomposo e impactante nosotros estamos buscando el salir de ahí para tener una instancia de comunidad mucho más un espacio que nos dé mucho más para vivir esa comunidad y si ese espacio significa tener varios espacios dentro de la ciudad no digo que es una decisión ya tomada pero si eso significa tener dos tres campos más pequeños pero que podamos vivir de manera más fiel el sentido de iglesia y comunidad en ese camino vamos ¿qué sería Ulises? nos quedan poquitos minutos pero ¿qué sería el sentido de comunidad? el conocernos querido el conocernos es básico no es tan complicado el conocernos querernos yo no quiero decodificarte mal porque yo soy malo tengo malicia ¿no? no quiero decodificarte mal tú eres psicoanalista ¿no? los psicoanalistas exacto sí, por eso así que imagínate solemos ser malos y más a esta hora ¿no? pero lo que vos me estás queriendo decir es que ustedes cambiarían lo mega por la comunidad por el conocerse sí señor sí señor no creo que muchos te entiendan porque se ha hecho un fin en sí mismo eso ¿no? todo pastor quiere terminar siendo mega ustedes que son mega quieren irse a lo pequeño sí, en eso estamos en eso estamos Adrián y eso es lo que Dios está poniendo en el corazón de nosotros y creemos que Dios desde hace un par de años hasta ahora y creemos que estamos cerca de tomar una decisión que tiene que ver con eso con el hecho de ser esa comunidad más pequeña y que nos podamos mirar más a la cara conocernos más porque en el fondo es eso una vez le preguntaron yo recuerdo que estábamos en una reunión de varios teólogos y había un abuelito que era teólogo teólogo de eso casi al nivel del apóstol Juan en Costa Rica estábamos y le preguntaron al abuelito cuéntenos según usted ¿qué es la iglesia? y todos esperábamos que se mandara un discurso doxológico y él nos miró y dijo la iglesia es la comunidad de gente que se quiere eso y eso Ulises fue un placer tenerte lástima que no puedo invitarte un buen vino argentino para que un chileno lo puedas saborear bien pero ya tendremos oportunidad de hacerlo gracias por lo que estás haciendo gracias por lo que están haciendo nos anima nos realmente nos pone felices un abrazo a la familia y realmente gracias por tu generosidad un placer tenerte en este vivo igualmente querido Adrián que te vaya muy bien saludos a tus hijos bendiciones para todos abrazos para todos en Buenos Aires y bueno que te vaya muy bien en estos en estos programas bueno un hereje más entre nosotros Ulises Ayarzún nos vemos mañana hasta luego que te vaya muy bien